Hola mis amores, como están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por regresar Hoy tenemos la revisión del episodio número 7 de la tercera temporada de Drácula Así que si no te lo quieres perder, pues quédate conmigo porque ya comenzamos Antes te invito a que te suscribas a mi canal, te lo voy a agradecer de todo corazón Muchas gracias por el apoyo, somos 14.000, seguimos celebrando los 14.000 Aún estoy en una nube, no me lo puedo creer Y bueno, nada, de verdad que vamos a comenzar porque estoy súper feliz con la revisión de hoy Voy a los perros, jaja, ¡ya! Another day, another drama ¿Qué les puedo decir? Este capítulo estuvo lleno, al menos para mí, de sentimientos encontrados Y es que, bueno, por una parte, lo que todos sabemos ya que sucedió, se nos fue Eva Distrusion Por otra parte, pues bueno, seguimos viendo y conociendo más a fondo los personajes de las chicas Y es como que uno se enamora cada vez más de ellas ¿Qué les puedo decir? Desde la parte, desde la perspectiva creativa Me sigue sorprendiendo muchísimo Drácula Eso me da mucho dolor porque siento que el programa no está obteniendo el reconocimiento que merece Cuando de verdad, desde el punto de vista creativo, de edición, de producción Creo que han hecho espectacular Sobre todo si tenemos en cuenta que no tienen ningún tipo de apadrinamiento O están siendo pues como que con grandes sponsors de por medio Sacando lo que es la producción, el show Y que aún así hagan algo tan digno de respetar Con un estándar altísimo De verdad que yo creo que si yo un día me encuentro a los hermanos Boulet Me voy a sacar un riñón y les voy a decir Véndanlo en el mercado negro Porque de verdad que se lo merecen Y bueno, pues en esta ocasión Tenemos una vez más Pues ya el grupo, como ustedes ven Se está haciendo cada vez más pequeño Y como les estaba acabando de decir Pues tenemos una vez más Todo este drama en el War Room Creo que de verdad Priscilla Chambers se fue un poco demasiado lejos Con Dolly Black al punto que no sé si fue algo que propuso Tal vez la producción para dar un poquitico de ese picantico Ya que pues queda muy poco de lo que es la temporada Porque es que yo no siento de que Dolly ha sido tan extremadamente perra Como para que la gente le tenga esa mala voluntad y ese odio Ella no es un pan de gloria Pero sabes que aquí en la vida no todo el mundo tiene que ser pues Tú sabes como que un dulcecito Cada cual hay que respetarle su personalidad Y como viven y pues se enfrentan ante la sociedad y el mundo Pero una cosa muy diferente es que tú seas ácida Que seas una persona pues como que con cierto carácter Pero otra cosa es que seas mala La chiquita es verdad, tiene un carácter fuerte Es un poco venenosa Pero no considero que sea una gente mala Ni que ha estado tratando de pisotear a nadie durante la temporada Y así es como las compañeras se están esforzando en que el público Pues la veamos a ella Y yo no creo que sea así Dolly Black es una gente que a pesar de ser joven Ha traído muy buen drag a la competencia Y es verdad, tiene un carácter un poco muy duro Un poco de verdad como para que no caiga necesariamente bien Pero la chiquita es talentosa y hace muy bien su trabajo Entonces pues tuvimos este super ataque de Priscila Vimos que la gente más o menos como que estuvo de acuerdo con Priscila Y casi que la apoyó Y bueno, en eso se fue casi que 20 minutos del programa Ahora, en cuanto al desafío principal Las chicas tenían que hacer una especie de floor show Donde fuera como especie de freak show Ustedes saben, esto es que uno va al circo Y los tienen en una carpita donde dice Conoce a la niña más pequeña del mundo Conoce a la de las dos cabezas Conoce a la que tiene, no sé, cuatro bolas En fin Eso de verdad me dio mucha alusión A lo que fue la temporada de Ash De hecho, de freak show De American Horror Story Que es uno de mis shows favoritos en la historia Y bueno, pues más o menos como que me recordó American Horror Story Desde que yo vi lo que cada cual Pues tenía en mente hacer Yo dije, bueno Todo el mundo tiene como que ideas bastante interesantes Pero vamos a ver como las llevan a la realidad Y bueno, pues efectivamente Creo de que Dolly Black Siento que hizo un trabajo espectacular Por eso es que me da como que una onda De que todo estuvo preparado lo del ataque Porque fue como que dijeron Bueno, vamos a preparar como que un ataque a Dolly Como para que entonces ya quede como que quemada Y resurja como el fénix de sus cenizas Y sea quien gane Y así pues se vea como que la buleada La atacada Termina dando una galleta sin mano a todo el mundo Ganando el reto Porque fue lo que pasó Después de que la chiquita Se pase el episodio completo siendo atacada Pues resulta que es la que gana Pero saben que Ganó con creces Porque es verdad que la chiquita fue la que mejor lo hizo Su maquillaje Su look Su concepto Todo estuvo tan bien Tan hecho Meticulosamente Los detalles La precisión Todo Todo O sea El diseño Es que todo Todo La chiquita de verdad que miren Barrió Porque Landon Sider Como siempre Fue de verdad pues Muy Vanguardista En lo que ella hace Fue muy genial Espectacular Muy buen concepto Muy buen concepto Pero creo que en lo que fue ejecución Si ahí se quedó un poquitico muy baja Porque no me llegó muchísimo Como que la credibilidad De ese freak Que ella nos estaba Intentando vender Sobre todo con la terrible ejecución De los tres penes De las tres pingonas Y pues bueno El resto A mi Priscila Chamber Me encantó El pinje De ella Wow Yo la vi genial Sobre todo en la parte de la dentadura De verdad que me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Y bueno Mis favoritas Para mi fueron Landon Priscila Y Dolya Pero en el caso de Eva Señores Si le tocaba Yo siento que ella de verdad Super perdió la marca En este caso Supongamos que O sea Si nos ponemos a ver Desde el punto de vista De Eva Ella supuestamente Era la niña Ingenua Frágil Juguetona Que sabe hacer Tap dance Pero Que cuando se quita Se levanta Parte de su baberito De lo que es La confesión De su De su bata De su vestidito Tiene pues Esta otra cara De una niña Como ella Pero que a diferencia de ella De que es alegre Y jovial Pues la niña que tiene Abajo Es como que más amarga Y más llorona Porque no vieron Si ustedes se dieron cuenta Si se dieron cuenta Ustedes No sé Que ella como que Exprimía la carita Y salía agüita Como haciendo alusión A lágrimas Y era como que Esa dualidad Como esa doble cara De la buena y la mala El bien y el mal La linda y la fea Era una onda Así Que si ustedes Analizan a fondo El concepto de Eva Estaba interesante Pero muy mal ejecutado Lo hizo demasiado alegre Lo hizo demasiado bonito Faltó más gore Faltó más feels Faltó más puercada Un maquillaje más grotesco Faltó quizás De que esa carita Que estaba ahí Escondida Fuera más diabólica Más cochina Que por ejemplo En vez de esas lágrimas Con agua Salieran en sangre O yo no sé En vómito O sea Haberlo hecho Más grotesco Como tú vas a hacer En un reto De freak show Un tap dance Como si fuera Un talent show A ella de verdad Se le fue la marca Pero full De todas maneras Si ustedes recuerdan Ya yo hace algunas semanas Les estaba diciendo Como que yo sentía Que Eva Estaba perdiendo ya Como que esa fuerza Es que ya eso Se veía venir Nadie se lo esperaba Porque obviamente Como la chiquita Es la más conocida De todas Pues eso ya automáticamente Casi que la hizo una favorita Porque no es que Eva Destruction Sea una gran drag O tenga una gran carrera Pero tiene algunos videos Que están hechos virales O todo el mundo la conoce Y eso automáticamente La convirtió Por ser la más conocida Automáticamente Ya la llevaron Como un favorita Pero la verdad Ella si ya A mi personal Criterio Ya ella venía Perdiéndola De hace ya Como dos capítulos Atrás Y bueno pues esto fue ya Lo que le puso La tapa al pomo Yo estoy totalmente De acuerdo De que ella quedaba En el baron Y también estoy Totalmente de acuerdo Con que haya sido La eliminada En esta semana Pues solo tuvieron Una ganadora Que fue Dolly Black Super de acuerdo Y una safe Que fue Landon Sider O sea que el resto Quedaba ya automáticamente Pues para lo que era El reto De exterminación Y se fueron A la verga A defender su vida En la competencia Eva Distortion Priscilla Chambers Y Luciana Purchase El reto De exterminación Pues la verdad Que estuvo Super Interesantísimo Las chicas Tenían literalmente Que tomar Una fucking Engrapadora Y Engraparse El cuerpo Se lo pueden Imaginar Ustedes se pueden Imaginar El dolor Que debe Provocar Engraparte Tu propia piel Y para colmo Con papel Encima Oh my god Pues bueno El reto que tuvieron Que hacer Priscilla Luciana Y Eva Fue así O sea Empezarse a engrapar 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 Yo siento De que Eva Fue la que mejor Llevó el reto Yo veía que ella Estaba que casi Que le valía Verga Pero parece Que ya Por lo que era Su desempeño La trayectoria Que traía en el show Pues los bullets Decidieron que fuera Ella La que Se fuera del parque Si ustedes saben A lo que me refiero Y bueno Pues así nos despedimos De Eva Destruction Uno de los personajes Que vuelvo y repito Era super esperado Pero bueno Es verdad que si Fue decayendo muchísimo Ya lo que queda Es así Me imagino que sea quizás Otro capítulo más Probablemente dos No siento que llegue a diez Pero bueno Sabrá Dios Pero si estoy feliz Con quien va quedando Yo siento de que Ella la que está ahí De más En estos momentos Es Priscila Chambers Porque dole a Black Siento que si merece Llegar a la final Igual que Landon Sider Y bueno Luciana Porque me cae bien Pero nunca Yo he conectado muchísimo Con su arte Lo siento como que Muy sucio Ella es talentosa Pero le falta Pulir mucho Lo que hace Y bueno Así termino mi revisión Gracias por mirar Espero que les haya gustado Si fue así Pues regálenme un like Déjenme saber en los comentarios Qué piensan ustedes Del episodio Muchas gracias Por venir a ver la revisión Y nos estamos viendo Muy pronto En un próximo video Chao Chau Chau Chau